El Conjuro Rebelde 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 Hoy lo ubicamos a Osvaldo Laporte Que hace de Poncho Rojo Embajador Pero digo, yo le traigo... ¿Qué año naciste vos? Yo en el año 78 Ah, habías dicho... Ah, habías dicho... Pero continuaba la dictadura aquí en la Argentina y mis padres deciden acercarse un poco más estando en Holanda, en un país que nos recepcionó bien, pero bueno, era duro, el frío... Y tu viejo aprendió a decir... Y no le di después de... No, no... No no, 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 no lo rang thatie nos dejó ahora con contaban que yo no me fui de Brasil, yo volví de Brasil, pues yo nací en Argentina, ella nació en Holanda, entonces cuando ella se va de Holanda como niña, se va, no vuelve, y de hecho no se va a Argentina, va a Brasil, o sea, es toda una complejitud, llegas a Brasil, a los dos días tu vecino era yo, y Fede, y ahí se construye una hermandad, un poco de todo lo que vos hablabas de reconocernos con otros hijos de exiliados y exiliadas, yo no tengo primos de sangre, pero si tengo que calificar un primo, ustedes, los García Olalla, serían primos míos. Mirá, me pasó una cosa que no la conté el otro día, cuando llegan ellas de Brasil, de Holanda, y se instalan al lado de casa, todo nuestro mundo Brasil se opaca, de haber vivido casi toda la infancia ahí, todo nuestro mundo Brasil, los amigos, los más cercanos, los superamigos, no nos importó nada de toda esa gente en un momento, rápidamente, todo eso desapareció, incorporamos a ellas, inmediatamente a nuestro grupo de amigos del barrio chiquito, y ya éramos una bandita, pero digo, todo lo de alrededor te lo pintaría con opaco, se opacó todo, o sea, es como fue impresionante, y eso demuestra cuánto uno necesita el anclaje de lo propio, cuando está en el exilio, que lo que construyó desde el 77 hasta el 81 de su infancia, desaparece casi de un plumazo, por la presencia de algo realmente real, por decirlo así. Bueno, yo te corrijo, que esto es una cosa personal mía, a otros compañeros de hijas e hijos del exilio no les pasa eso, pero quiero contar en lo mío personal, para mí sí era volver a Argentina, porque fui criada a la Argentina. Ah, en tu caso fue, entonces para mí, cuando yo me escucho hablar, digo, no, volvimos a la Argentina, digo, no, yo nunca me fui, o sea, yo nací en el exterior, sin embargo, en mi relato tengo incorporado el volvimos a la Argentina. Sí, de hecho, nunca lo viví como que vos decías que te habías ido de Holanda desgarrada. No, no, aunque tengo un profundo agradecimiento por Holanda, por Brasil, no, no, por los dos países que nos dieron asilo y vida. Yo por Holanda, por lo que hizo con ustedes. Escucha, ¿entonces sos holandesa vos? No, en realidad no. Digo, cuando... ¿Por qué no, si naciste en Holanda? Tipo, acá si nacen padres uruguayos en Argentina, es argentino. Bueno, por las leyes que tiene en cada país, Holanda tiene la ley de sangre. Esto quiere decir que toda persona que nace donde nazca, lo que importa es quiénes son tus padres. Mis padres son argentinos, entonces Holanda me ve como argentina. Carlos y Mónica. Carlos y Mónica. Pero Argentina, tenemos la ley de suelo, entonces cuando venimos a la Argentina, Argentina me ve holandesa, por eso... Perfecto, entonces no sos holandesa... Pará, pero cuando naciste, ¿qué te dieron en Holanda? Un papelito que decía tipo una ley. Me dieron un acta de nacimiento donde certifica que mi lugar de nacimiento es Holanda. Ok, pero no te veo nacionalidad. Pero eso no es Holanda. Bien, entonces llegaste a Argentina creciendo que eras holandesa. Bien. No, es que Argentina me reconoce como holandesa. Viste que lindo que es. Pará, estábamos hablando de... A nadie se le priorará de su nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad y estamos debatiendo acá que es Yara. ¿Hoy qué sos vos? Hoy soy argentina por opción. O sea que fuiste apátrida hasta que fuiste a Argentina por opción. Apátrida que es una palabra que cuando la escribís en el WhatsApp no aparece con acento en la... porque no la reconoce, no está en el diccionario. Claro, fui muchos años apátrida. Claro. Hasta el 2004 fui apátrida. ¿Cuándo te enteraste que eras apátrida? En el 2004, cuando quiero viajar al exterior por un viaje de vacaciones, iba a México y averiguando, yo necesito el pasaporte. Y me dicen, no, usted necesita el pasaporte europeo. No, bueno, yo tengo el pasaporte argentino que dice que soy holandesa. No, usted necesita el pasaporte de Holanda. Claro, cuando lo voy a tramitar, me dice, usted no es nada de acá. Usted no tiene nada que ver con nosotros. Está rubia, hable de ojos claros y todo, pero usted no tiene nada que ver con nosotros. Y para mí, ahí fue muy fuerte. Estaba recordando los otros días cuando me dijiste que me ibas a invitar al programa. En aquel momento me contacto con Cancillería Argentina y me explican del problema y la gravedad en la que estaba yo, inmersa. ¿Y cuál era? Que no existías. No, sí existía. Pero me dieron el ejemplo de algo que ocurrió muchos años después, en pandemia. Que nuestro país tuvo que repatriar argentinos. Varados en el exterior. No me dieron el ejemplo de una pandemia, sino hablaron de una guerra. Y me dijo, si vos estás de vacaciones y se desata una guerra en el país que vos estás, nadie va a pedir por vos. Ni Holanda va a pedir por vos, porque vos no sos holandesa. Ni Argentina. Ni nosotros tampoco. Ah, qué lindo. Y ahí se me lo la sangre, porque me imaginé, me sentí un poco Tom Hanks, como en la película La Terminal. Eras un poco que me existías. Sí, sí, yo era Tom Hanks. Claro. O sea. Sí, no. Porque usted no estaba haciendo aeropuerto esperando que algún país te reclame. No. Porque si no nadie te iba a... Estuve demorada también. Sí, de ahora hablamos. Escúchame, y entonces no sos apatrida más porque sos argentina por opción. Bueno, está muy, no voy a decir de moda, porque se van a enojar mis compañeros de HD, hijos del exilio e hijas, hijes. Pero hay mucho hijo de exiliado, y exiliado o hijo, mejor dicho, hija, que se está haciendo argentino. Mi Jimena, mi hermana. Sí, es un proceso muy personal. Muy personal, sí, sí, sí. Yo en mi caso no me quería, yo me sentía argentina, pero sentía que tenía que ser holandesa por dos razones. Uno, por un agradecimiento a ese país que me había dado... No negarlo, digamos. No negarlo, y además porque de chica, un poco ingenuamente pensaba que teniendo un pasaporte extranjero iba a ser un salvoconducto si venía otra vez una dictadura. Después con los años entendí que las monjas francesas también las secuestraron, Duckman, Henry, también... Padre Palotino. Padre Palotino. La nacionalidad no importaba. No. Y gracias a un decreto de Néstor Kirchner, pude hacerme la nacionalidad porque no era tan simple. Listo, solucionado. Te hiciste Argentina y se acabaron los problemas. No. ¿Por qué? ¿Cómo no? Bueno, al comienzo... Pará, ahora ya eras Argentina. Era Argentina por opción... ¿Eso qué fue año 2004? 2004. 2004. Bien, te hiciste Argentina y se acabaron los problemas porque ahora tenés un país que te va a reclamar si hay una guerra en Bosnia justo cuando vas vos. Dios no lo quiera. Ahora, ¿qué problema tuviste con la...? Y al poco tiempo, todos y todas recordarán que cambió el formato de los DNI. Antes teníamos un DNI libretita color verde, quienes éramos argentinos, yo ya era argentina ahí. Sí, que los extranjeros lo veían como una curiosidad muy graciosa. Sí, los extranjeros teníamos uno color bordeaux, yo llegué a tener el DNI color bordeaux. El 92 millones. Pero cuando me dan el verde, en esa libretita, figuraba en la hoja de observaciones una salvedad que casi nadie ocupaba. Esas hojas en las que teníamos mi situación sí decía que mi anterior número de documento era el de una extranjera número 92 millones. Y eso me vinculaba con todos mis papeles y documentación que tenían que ver... Con tu pasado antes del 2004. ¿Qué quiere? ¿Ejemplo? Ejemplo, estudiar en todos los niveles que te puede, primario, secundario, terciario... Estar casada, tener un hijo. Que un hijo sea tuyo. Claro. Ah, qué pavada. Entonces, ahí descubro un problema cuando cambian los formatos de los DNI, se hacen las tarjetas... Las tarjetas desaparece el número del DNI anterior. Y no unifican, no sabe esa página, entonces lo sacan y no ponen ese dato. Para los que no saben y escuchan raro, porque generalmente los y las oyentes rebeldes son gente... ¿Viste? Que sabe cosas. Los DNI de extranjeros tienen una numeración totalmente diferente. Aunque si son ocho números por ahora, generalmente son noventa y pico millones, bla, bla, bla. Y antiguamente era a bordo el DNI. Entonces, era un poquito discriminante. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y a los que se nacionalizan, le dan un número de DNI que no corresponde mucho a su edad. No, yo tengo dieciocho millones. Dieciocho millones, como si tuviera cincuenta y cinco pirulos. Y que a veces garpa, porque estoy muy bien conservada. Garpa, está re buena, está re buena. Es como cuando yo digo que tengo cincuenta y cinco. Me gustó el comentario. Es como yo cuando digo que tengo cincuenta y cinco, y terminan distintas las pidas. Bueno, cuestión. Pará. ¿Cómo te enteraste que tenías problemas con el DNI? Otra vez, yéndome de vacaciones en el aeropuerto de César, estaba saliendo con mi hijo y quien era el papá de mi hijo. Y cuando estábamos haciendo el trámite de salida en migraciones, a México otra vez. Ah, mirá, al GEMEX, saludos. Entonces, y ahí nos demoran, porque, claro, el personal de migraciones ve que la partida de nacimiento de mi hijo dice que figura una mujer que es extranjera y que tiene un número, 92 millones, que no corresponde con mi número de pasaporte. En las partidas no hay foto, no hay nada. No hay nada. Les quedo demorada. Migraciones actúan muy bien, de hecho. No es fácil afanarse, por suerte, un pibe de este país, porque automáticamente se activó un protocolo. Y en esa época, ¿no? Con menos tecnología. Me dejaron de hablar a mí, empezaron a hablar todo el tiempo con el papá, que era el único que figuraba realmente en la partida. Y ahí me doy cuenta que tengo un problema muy grave, que no puedo demostrar rápidamente, porque finalmente pude salir del país y demás, pero rápidamente no puedo demostrar mi lazo con mi hijo a través de la partida de nacimiento. ¿Qué edad tenía Julián en esa época? Seis años. Claro, ya era grande para la situación. No, no, fue un garrón. Sabemos que cualquier edad es grave. No, no, el garrón fue más fuerte para mí, el que me desconocieran como madre y que yo tenía que estar demostrando que yo era la mamá. Entonces, ahí es cuando vuelvo después de las vacaciones y planteo dentro de la agrupación, muy angustiada, y empiezo a darme cuenta que cuántas otras personas, no solo nacidas en el exilio, atravesábamos por esta dificultad y que qué tan simple era subsanarlo con solamente que en la tarjeta, DNI, figurara mi anterior número de documento. Y eso no es discutible. O sea, digo, quien presente un DNI y que te figura en esos datos... Sí, si atrás dice, tiene un autocorsa JJ90, tenés un autocorsa JJ90. O sea, lo que figura en el DNI es lo que es la posta siempre, porque es lo que pone el Estado dentro de tu documento. ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Te fuiste y dijiste, che, me pones acá atrás? No, en ese momento, y para mí es importante contar, porque a veces uno escucha historias en la época de Eva, que se mandaban cartas de Eva Perón, ¿no? Digo, que se mandaban cartas y que ella las leía. Y en ese momento, desde la agrupación, pensamos mandarle una carta a Cristina Fernández, era en ese momento presidenta de la Nación. Te quedaba poquito, 2004, 2005... No, no, 2004, no, eso fue en el 2015. Perdón, 2015. Claro, 2004, en el 2014 le mandamos la carta y rápidamente... nos llaman de parte de ella, y que nos proponen hacer un DNI prototipo en ese entonces, para ver cómo quedaba impactado... ¿Cómo quedaría? Se hace ese DNI prototipo. El primer DNI que tiene los dos números es el tuyo. Sí, el de dos compañeros más. Pero lamentablemente Cristina pierde las elecciones, cambia el gobierno y... Y Macri rápidamente fue a salvaguardar a los exiliados, me imagino. No, no, ahí no tuvimos tiempo de trabajar este tema, pero una vez que cambió otra vez el gobierno, vino pandemia y demás, y le mandamos una carta, en este caso, a Aguado de Pedro, ministro del Interior, y también rápidamente nos... Sí, nos hicieron llamar desde el RENAPER, y estuvimos reunidos, y ahí me parece importante el uso de la firma de la lapicera, ¿no? Hubo una decisión institucional que esto se solucionara, y hoy por hoy, esto ya está reglamentado, no es solamente para hijos e hijas de exiliados, sino que toda persona que haya sido en algún momento extranjera y adoptó nuestra nacionalidad, como así lo indica la Constitución, automáticamente cuando se hace el DNI, en la parte de atrás aparece tu anterior número de documento, que esto te sirve no sólo para con un hijo o una hija, para trámites de la universidad, tenemos casos de compañeros que han estudiado en la universidad... Sí, no les tomaban el título, no les tomaban nada. O el posgrado, querías hacer el posgrado, y decías, ¿qué posgrado si no tenés título? ¿Cómo? Yo soy médico hace 20 años... Ventas de casa ha pasado. Sí, sí, claro. Era titular de una propiedad, siendo extranjero, y cuando le iba a vender, no, usted no es el dueño. Claro, no hay dueño. Y es más, usted no es el dueño, ya que estamos acá, nosotros somos martilleros, vamos a hacer te aclarar, de seguida aparece un chacal. Y realmente, para muchos, a veces, podía ser algo insignificante, es un número de documento y demás, y tiene que ver con la identidad, esto que vos decías al comienzo, el haber sido apátrida, el que en nuestra historia no esté reconocida en ningún lado, digo, que mi documento figure, que nací en Holanda, porque así dice... Es increíble. ...que tuve un número de extranjero y que hoy soy de Argentina, es muy simbólico y muy... Muy fuerte. Muy fuerte. Pues es que en 2008 yo saqué el certificado de proficiencia en la lengua portuguesa, que es el de que uno sabe hablar portugués, que es el caso mío, y él lee, entiende, habla, etcétera, y traduce, y hace muchas cosas, y yo me di cuenta, que estoy hablando con tu hermana, que ya estaba estudiando en la FUNSEV, y yo me fui y di el examen, me dieron el papel, y me parece que mi título de señor que sabe hablar portugués, y entiende portugués, a nivel Ministerio de la Educación de la República Federal de Brasil, es un... es eso. Yo buscando, yo quiero un papel que diga que yo... Claro, porque... ...que yo soy un poco brasileño, porque me... no tenía ningún papel que me diferencie, no por diferenciarme, pero es como una cosa que yo la tengo guardada, y nunca me sirvió en mi currículum. Que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra parte de nuestra historia. Sí, sí. Así que, de verdad, en esta gestión haber logrado eso, y para todo el mundo, no solo para hijos de exiliados. O sea que viene un tipo que tiene 25 años, vive acá hace 4 o 5 años, se nacionaliza, supongo que tiene 7 años, viene acá, vive 10 años, se nacionaliza, ahí le dan el DNI, se va recontentando la casa, mira el DNI, ahí está el DNI viejo de él, unos 22 millones, unos 23 millones, unos 25 millones de atrás, y él tranca, che, qué bien pensado que está esto, mirá, el DNI viejo por si yo hice la misma... O sea, eso pasa como si nada, porque vos tuviste que pasar junto con compañeros y compañeras de esta situación, y lo... Porque hubo una decisión política... Y hay una decisión política de ir y poner las cosas arriba de la mesa, cuando en realidad es que son 5 votos, ¿no? ¿Cómo para hacer eso? Majul, esta mina está... Faltaba que te lo descubran, Es como digo yo siempre, elementos para que nos peguen... En la misma resolución vale la pena contarlo, que el RENAPER lo que hizo fue, además, a quienes fueron excombatientes de Malvinas, hoy en su DNI figura la leyenda excombatiente de Malvinas, entonces, dentro de la misma resolución... O sea, metimos... Sí. Algo que reclamaban ellos y cerramos como para... No es un pedido nuestro lo de Malvinas, ¿no? No, 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 no. Pero digo, la misma resolución está... O sea, que vamos a alterar el día, aprovechemos y metemos a otro que ya estaba pendiente, y bueno, viste que dos sectores que por ahí son totalmente diferentes y de otra generación, pudimos entrar en la misma resolución. bueno, desde el exilio con Yara Girotti hoy, Emiliano Blasher que está hablando acá, con Giselle y con Tito que están atentamente escuchando nos vamos con un temita, Yari si te parece, creo que la última vez que hicimos un laburo juntos estábamos escuchando esta banda así que te agradezco que hayas venido y nada siempre bienvenida, ya vamos a charlar de otras cosas bueno, el gusto es mío, gracias por invitarme gracias por pasar y contar nuestra historia gracias